El conjunto verde sí que con los buenos resultados conseguidos el año anterior, ya ayer venció en doble confrontación a Río Negro y esta mañana derrotó a Once Caldas también en partido amistoso. Además los verdes este domingo estarán en el día del fútbol antioqueño. Satisfacción, así se resume la sensación de Juan Carlos Osorio con el Atlético Nacional modelo 2014. Entre los que llegaron y los que estaban existe la convicción de que hay suficiente equipo para atender cada reto de la temporada que comienza. El primero, la final de la Superliga ante el Cali. Creo que nos estamos colocando a punto, nos estamos colocando en la idea, en la forma ideal la que el profe quiere. La llegada de Palomino, Trelles, Cardona y Paez genera confianza en el plantel para pelear Copa Libertadores. Por la manera como estamos entrenando, sí, y vamos a tener la chance así como la van a tener otro equipo. Esta mañana Nacional venció 3-0 a Once Caldas en otro juego amistoso de preparación.